El día de ayer en un encuentro en Sevilla Deportiva de la Valencia y Deportivos de la Prisa se dio un hecho en que las bancas de visitantes se dieron, esas están sujetas a una base de concreto mediante tornillos, los cuales la presión que tiene se dio y entonces la banca rotó y tuvimos que hablar con la administración del Deportivo de la Prisa para que nos proveyera bancas plásticas mientras se solucionaba el incidente al medio tiempo. Este hecho hace que la guía deportiva de la Juvencia en el primer tiempo se hubiera sentado en unas bancas por la administración. Es un intervisto que sucede prácticamente a los 10 minutos del primer tiempo. Al final sí, al medio tiempo entonces los personeros de mantenimiento del Deportivo de la Prisa realizaron una asociación y entonces este pudo ser utilizado por el bancillo del Deportivo de la Valencia.